Saludamos a otro de mis invitados del día, es Brian Bertonchelo, es mago, es animador y es actor. Y acaba de participar hace unos días, está recién llegado de Buenos Aires porque estuvo en el streaming, en este canal de Luzu TV que pertenece a Nicolás Occiato, es uno de los canales de streaming más importantes en este momento en el país. Y bueno, queremos conocer a qué se debe su participación allá, cómo fue su convocatoria y contar un poco acerca de lo que significa elegir esta profesión para vivir también. Ustedes lo conocerán como mago Merwin, pero bueno, Brian es además una excelente persona y se merece lo mejor. ¿Es así o no? Brian, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bien, bien, muy contento, muy contento de estar acá en Los Pagos. Bueno, y contanos esta experiencia, ¿cómo fue que estuviste con Luzu? ¿Cómo llegó justamente la convocatoria? Contanos las expectativas que tenías, ¿surgió así de la nada? Sí, en realidad yo ya de por sí el programa en el que participé y demás la programación de Luzu la consumo siempre porque es algo que por ahí está muy de moda. Y bueno, surge que en uno de los programas del streaming, Patri y Familia, hacen una convocatoria de magos. Entonces, una historia de Instagram, convocatoria de magos, sos mago, anótate. Me anoté, las productoras se contactaron conmigo y bueno, me dijeron, mirá, que es mañana. El lunes a las 7 de la mañana me llega el mensaje de producción y le digo, es el martes a las 3 de la tarde. ¿Podés? Sí puedo. Listo. Así que directamente me saqué los pasajes, me levanté así de la cama, me senté y digo, tengo que sacar los pasajes. Me sentía a ver combinaciones, por suerte tenemos lindas combinaciones con Buenos Aires y bueno, me fui a las 8 de la noche, a las 12 de la noche del lunes, llegué allá a las 10 de la mañana y por suerte ya me dejaron estar en los estudios del USU todo el día porque no tenía dónde parar. No fui a quedarme en Buenos Aires, fui a participar y me volví. ¡Qué sacrificio, Brian! Sí, la verdad que tengo mucho trabajo acá, entonces no podía irme por mucho tiempo y dije, bueno, me voy en el día. Así que las chicas re buena onda, me dejaron estar en el lugar, en las oficinas, conocí las oficinas. Conocí a un montón de ellos, por suerte me trataron súper bien. ¿Y cómo los conociste? Estaban las oficinas de Resumido Info, que es una parte de ellos que tienen arriba del estudio, donde ellos van a, es un descanso, van a descansar, a comer, tienen unos livings. Y bueno, yo estaba ahí, tipo perrito, ¿viste? Esperando a que me dejen para participar. Y bueno, terminaba un programa y venían todos para arriba a comer y demás y yo estaba ahí, era hola, ¿cómo va? ¿Hola, cómo va? ¿Y vos qué haces acá? Y te preguntaban de dónde eras, cuestiones personales. ¿Por qué estabas metido ahí? Sí, bueno, con Diego Leuco, re bien, porque Diego estudió magia. Entonces, cuando Diego me vio el maletín, me vio las cosas, se me acerque y me dice, ¿vos sos mago? Sí, le digo, vengo a Patria y familia, más tarde. ¡Uy, a ver qué trajiste! Y me empezaron a revolver todo el maletín, re bien, re piola. Sí, qué lindo. Y ahí te estamos viendo en imágenes, tu participación. Así es. Bueno, y nos encontramos con una sorpresa, que aparte de todos los del programa, estaba el mago sin dientes, que conducía el segmento. ¡No! Así que fue un loco, porque estuvimos ahí, nos reímos muchísimo, con él también. Ese es Nico Chato, ¿verdad? No, ese es Fede Popgo. Parecido es. Claro, bueno, es que yo le decía Fede Poggio y nada, porque sí, se reían en vivo. Bueno, contale para la gente que no sabe de qué se trata el streaming, ¿qué es un streaming? Un streaming es como esto, como el canal de tele, pero no sale por un canal de aire, que vos los podés ver buscando un canal, sino que lo ves por YouTube. Sale en vivo por YouTube durante todo el día. Este programa sale de 3 a 5 de la tarde. Y lo bueno que tiene, que es On Demand. Luego que termina el programa, el programa queda absolutamente subido a YouTube. Y vos lo buscás, por ejemplo, si vos trabajaste en el día y no lo podés ver al horario, lo buscás a la hora que querés, y encontrás el programa, lo ves, y en el momento que vos quieras del día. Y es mucho más informal. Mucho. Estamos sentados así. Descontracturado. Súper. Y, bueno, se tienen que poner auriculares porque parecería una radio, ¿no? Es como que, claro, el auricular si querés lo usás ellos para más concentración, porque el estudio, hay música, hay gente dando vuelta, entra uno que viene a dar una vuelta, toma un mate, tumba algo, se va. Y es como que estamos en vivo. Incluso en el momento de Los Magos estábamos todos tan comprenentrados con el programa, había un tema que nos reíamos mucho, que una de las productoras que están acá, como si estarían ahí atrás, dice, chicos, Los Magos. Y nosotros, ¡uy, sí! Ya faltaba media hora para que termine. Y nos habíamos olvidado todos. Entonces fue como... Claro, de hacer su presentación. Claro, vamos, vamos. ¿Y con cuántos magos participaste? Fueron cuatro chicos de... ¿Elegidos de todos los que mandaron su currículo? Algo de 52 mandaron. Y me eligieron a mí y a tres chicos más. ¡Ay, qué orgullo, Brian! ¿Qué fue lo que destacaron en vos que tenías para, diferente, para poder estar en Buenos Aires? Bueno, las redes sociales. Yo voy a contar esto que siempre lo digo a mis amigos, a mis conocidos. Hoy en día el CV de los artistas, por así decirlo... El currículum vital. El currículum vital de un artista es un Instagram. Si yo, vos querés venir a un programa y te anotás, yo lo que voy a ver es tu Instagram. A ver cómo te moves, qué haces, dónde estás, cómo lo haces y cómo te desenvolvés. Y desde ahí ya directamente yo puedo entender si sos funcional o no. Y ellos lo que hacen es eso. Por eso recomiendo que si hacen algo artístico, bailan, cantan, lo que sea, pintan, que su currículum sea su Instagram. Yo tengo dos, el personal y el de trabajo. Y el de trabajo. ¿Y cómo te podemos buscar en el Instagram? Brian Bertonchelo es el mío, el personal. Y Merwin de un bajo magia. Es el artístico, digamos. Sí, ¿tenés mucho trabajo como mago en la ciudad? Muchísimo. No solo en la ciudad, sino que ha pasado algo excelente que se ha estirado el radar y nos empezaron a conocer de ciudades, ciudades, ciudades y vivimos en la ruta. Por ejemplo, hay días que hacemos Sunchales, después hacemos Rafaela, después hacemos Humberto y terminamos haciendo... Para casamientos, cumpleaños, no solamente infantiles, sino cualquier... Hoy por hoy la magia nos gusta a todos. Bueno, claro. Ha mutado todo, te quiero contar, porque lo que empecé yo siendo el mago, ¿no es cierto? Sí. Después, bueno, en Burbujas, además, armamos una agencia de entretenimiento que es Merwin, que tiene un montón de actividades. Y lo que sucedió ahora es que... ¿Maquillaje artístico? Todo. Bar Glitter, lo que busques. Y viene una empresa y me dice, mira, nosotros queremos dos personas futuristas bailando en una reunión anual que hacemos que se llama La Anual. Bueno, empezamos a producir ideas ahora. Entonces, venís con la idea y tengo un equipo de trabajo, por suerte, que les mando un saludo. ¿Cuántos son? Somos tres. Ah. Miele, Ivonne y yo somos los tres, las tres cabezas del equipo, que ellas son mis dos manos, por así decirlo. Y planteamos la idea y tenemos, por suerte, trabajando gente que son costureras, talleristas y demás que no trabajan con nosotros. Sino que, bueno, tenemos que construir un baúl para un espectáculo. Listo. Nosotros lo diseñamos, se lo mandamos a un carpintero que es amigo. Claro, le dan, es como una red de trabajo, porque intercambiás trabajo también con otros emprendedores de Sunchales. Totalmente. Y es la idea del emprendimiento, de que cada emprendimiento tenga siempre algo para crecer. O digan, por ejemplo, hay chicas que tienen academias de baile que me dicen, quiero que estés haciendo una presentación. Listo, entonces yo te anclo en mis redes sociales para que vean tu academia, vos me anclás a tu... Y es todo un cruce de datos que hoy en día, por ahí, la gente grande, mi papá, por ejemplo, está renegado con las redes sociales, no le gusta tanto, pero... A vos te sirvió, mirá, para estar ahora en Buenos Aires, en Luzu TV. Va todo por ahí y, bueno, lo importante de esto, de que todos los que sean de acá, no es necesario, yo viví en Buenos Aires tres años, no es necesario estar allá para poder lograr cosas. Bueno, pero vos estuviste en el momento exacto. ¿Por qué? Creo que sí. Porque te mandaron y vos podrías haber dicho, no, no voy porque soy del interior, porque no me voy a ir en colectivo, no tengo dónde parar, no, si yo no paro a dormir no voy. Y sin embargo, las ganas de estar y esa pasión que se vive por cada trabajo que ustedes tengan, eso es lo que los motiva y los lleva a justamente hacer lo que les gusta, poder desarrollarse y triunfar. Porque, ¿sabés qué? Triunfa no solo el más inteligente, sino el más perseverante. Yo soy de esa idea. En la vida, en cualquier ámbito de la vida que nos propongamos hacer, obviamente que la inteligencia ayuda y está buenísimo. Y hay algo importante. Pero la perseverancia hace por ahí la diferencia. Y también el amor. Anoche edité justo un TikTok con este video recortado y con un audio que habla sobre hacer las cosas con amor. Aparte de la perseverancia, de ser profesional, de darlo todo, hacer las cosas con amor y hacerlas desde el corazón. Si vos lo haces meramente por dinero, se nota. Se nota, se nota. Y aparte después sostener eso, ¿no? ¿Hasta cuándo sostenés esa mentira? ¿Hasta cuándo sostenés esa careta? En algún momento esa careta se cae, la gente lo percibe, lo ve, no compra todo lo que uno vende. Y sostenerse en el tiempo, y bueno, después a las pruebas me remito, ¿no? Totalmente. Lo más importante es esto, es seguir creciendo, apostando, buscando cosas dentro del imaginario que es en la artista. Poder decir, bueno, somos del interior, pero también acá hacemos cosas buenas, al igual que en Buenos Aires. Claro, y eso se sorprendieron los chicos cuando le cuento a Fede en la reunión de preproducción que venía de Santa Fe y que me había hecho 500 kilómetros en una noche para llegar. Pero vos estás loco, me decían ellos. ¿Cómo te quedaste en tu casa durmiendo? Le digo, no, porque para nosotros es un montón venir y conocer todo esto. Y le digo, me encanta conocerlo porque ahora yo les quiero copiar la idea y quiero allá, le digo, hacer un programa de streaming. ¿Vos querés hacer un programa de streaming de acá? Voy a tirar algo en vivo. A ver, decí, ¿no? Tengo muchas ganas y quiero que la gente del otro lado también se manifieste de hacer algo en Canal 4 acá en streaming. Bueno, pero tenés que hablar, ¿sabés con quién? ¿Con quién tengo que hablar? Con el de arriba tenés que hablar. Con el de arriba, porque nosotros acá no tomamos decisiones. Yo te doy, de la derecha te banco. Para mí tenés que estar acá en un programa de streaming. Primera invitada especial, Marina. Voy a hacer todo lo que pueda, totalmente descontracturada, ¿no? Es que es otra cosa el streaming, es otra cosa, es otra cosa. Bueno, y tenés que hablar arriba. Listo, me voy acá directamente para subir la escalerita. Bueno, no sé si va a estar ahí arriba precisamente, pero digamos, hay tres personas en las cuales tenés que hablar. Dame nombres. Te doy nombres. Juan Carlos. Juan Carlos. Sebastián. Sebastián. Y Elena. Juan Carlos, Sebastián y Elena. Sí, son los que tienen que dar el OK. Tenemos una reunión pendiente. Jueves a la noche, una horita y media, dos. ¿Te gustaría hacer algo a la noche? Sí, y quiero un operador que allá el Pulpo es el operador más famoso de Luz UTV. Y el operador tenemos uno estrella acá. El estrella de acá, Beto, señoras y señores. Pero, por supuesto. Beto tiene que ser el operador. La gente está votando ya. Ya, porque subimos, para las redes de Meridiano Digital, subimos una encuesta donde pusimos, si tiene que haber un programa de streaming acá en Meridiano, totalmente diferente. Me están escribiendo a mi celu. Tengo varios mensajitos para vos. ¿Qué dicen? A ver, Janet me dice, un beso enorme para el mago. Es una gran persona, amigo, compañero, artista. Janet, ¿sabes quién es? ¿Es hermana de Ivonne? Sí. Ahí están las mellis. Un beso grande para ellas. A ver, Lizy me pone, felicitaciones a Brian. No, no, Lizy Postachini. Felicitaciones a Brian, excelente persona y profesional. Todo lo que hace, lo hace muy bien. Aplausos. Quiero streaming. Bien, vamos. Y si puedes soñarlo, mirá la frase que nos deja Lizy. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Perfecto, claro que sí. Vamos a esos sueños. Bueno, ¿qué hiciste de loco a lo largo de estos años en tu vida? Bueno, jugártela en esto de un día para el otro, llegar de Buenos Aires para tener una presentación en Luzu TV. Tenemos imágenes, señor director, que estuvimos poniendo al aire, pero me gustaría para que Brian se pueda ver, ¿sí? Porque quizás a la distancia, en el medio de toda esta vorágine, todavía no cayó que estuvo en Luzu TV. No, eso te iba a decir también. Cuesta muchísimo entender lo que ha pasado, porque vivo tan en una vorágine y de acá me voy a una reunión para otro evento y como que no termino de bajar. Ahí está. ¿Ese audio lo podemos escuchar o no está...? Ah, son imágenes. Son imágenes, mirá. Yo te voy contando. Ese es uno de los escenarios que tiene el streaming. Tiene en el centro una mesa y dos escenarios a los costados, ¿sí? En ese escenario yo le estaba realizando un truco de mentalismo, donde primero les decía que piensen algo. Por ejemplo, al primero le dije que piense un año importante de su vida. Yo tapé esa predicción y luego me dijo el año y lo anoté abajo. A la siguiente le pedí a una persona, que es Lucas Espada Fora, le pedí a una persona importante en su vida. Lo pensó, yo anoté, tapé y me lo dijo. Y luego Anita Espósito, que es la tercera, la hermana de Lali Espósito, para que te den una idea. Sí, sí, sí. Le hice elegir una carta que yo ya previamente había anotado y había predecido. Y luego descubrí las tres predicciones y las tres predicciones coincidieron con la... con el truco, digamos, con lo que fui anotando yo y luego lo que me iban diciendo ellos. No puede fallar. No puede fallar. Ha fallado, ha fallado. No, pero escúchame, eso queda como secreto, queda como anécdota. Cuando se falla un truco, ¿qué haces? ¿Cómo la piloteás? Por fuera es la sonrisa y por dentro la... Claro, y por dentro te querés morir. Me quiero morir. Es así. Me ha pasado en una fiesta del fútbol infantil que estábamos en pleno show. Truco, cuatro pañuelos de diferentes colores, ¿no es cierto? Bueno, tengo que meter los cuatro pañuelos adentro de una bolsa, abro la bolsa y salen los cuatro pañuelos pegados, ¿no es cierto? Cuando yo meto los cuatro pañuelos, no sé qué hice, porque a veces se me escapa... Sí, 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 las ideas, las ideas. Las cosas se me escapan. Te extrajiste con algo ahí. Me extraje en un segundo y en vez de agarrar la bolsa al derecho, la agarré al revés. Y cuando saco yo los pañuelos pegados, salen por abajo cayéndose los cuatro pañuelos que estaban despegados. Bueno, pero quizás la gente no lo entendió el truco y pensó que era parte de show. Sí, el gris de nene no sabía lo que era. Patadita al costado y a seguir. Y a seguir, pero obviamente. Fijimos demencia y seguimos siempre. Pero por supuesto, todos fijimos demencia, ¿no? Cuando nos equivocamos. ¿Ya ha pasado acá? Pero miles de veces, ¿sabes qué? Cuando las cosas no andan, bueno, no lo podemos revelar acá. Eso es para el streaming. Para el streaming. Para el streaming. Para el streaming. El streaming, digamos, el lado A y el lado B que todos deben tener en cada una de sus profesiones y trabajos. En el streaming se cuenta todo lo que pasa. A mí en el show de magia, por ejemplo, me han pasado millones de cosas. Así, sin filtro. Sin filtro, sin filtro, sin filtro. Tengo muchos mensajitos para vos que están llegando. Evelyn me dice felicitaciones a mi alumnito. Excelente su trabajo. ¿Quién? Evelyn. Evelyn. Sí, la seño Evelyn. Mi seño de la primaria. Que es fiel televidente y siempre está mandando mensajes. Y a mí me encanta que me manden mensajes todos ustedes. Sí, que se animen. Porque es un ida y vuelta también que tenemos con los televidentes y eso enriquece el programa. Eso está bueno también con el streaming que, bueno, si lo hacemos, vamos a interactuar en vivo con los mensajes y demás de Sunchales. Y está bueno jugar con cosas del lugar. Porque Buenos Aires engloba mucho más todo y acá jugamos más con el vivimos en un pueblo, en una ciudad chica. En realidad. Y, bueno, jugar con todas esas cosas. Amigos, la noche de Sunchales. La tradicional vuelta al perro. ¿Quién la tiene? Ay, literal. Nunca se habla de esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Salen a quemar náftales. A ver a quién jodan. A mí que yo ando a los pedos haciendo show. Eso es lo que quiero recordar. Es cierto. Y aparte otra cosa. O sea, pasan los años, pasan las generaciones y la tradicional vuelta al perro los fines de semana existe a cualquier hora del día y sobre todo a la tardecita noche. Y vos quizás venís apurado. No, y un domingo yo estoy haciendo show que hacemos cuatro por el día. No te pasa que venís apurado. Tenés que llegar a tal lugar porque están todos los que están manejando. Con el mate. Con el mate ese grande. Van a 10. No a 20. A 10. Y en el medio, por ejemplo, de una avenida, en el medio de la calle. No te dejan lugar. Ni por la izquierda, que es donde se debe pasar, ni tampoco por la derecha. Tocas bocinas, haces señal de luces y parece que es adrede. ¿Qué te pasa? Más despacio todavía. Pero, bueno, esas son las cuestiones que se manejan acá. Imagínate en una ciudad y irte a 10 y hacer la tradicional vuelta al perro. No, te quedas sin auto, literalmente. Exactamente. Bueno, yo tengo que cerrar el programa porque estoy pasada de tiempo, pero me encanta charlar contigo, Brian, y te voy a estar invitando más adelante. Tenemos más mensajes mientras te preparás porque tenemos que hacer magia. Te vas a hacer un truquito de magia. Pero, por supuesto, pero mientras te voy leyendo. De parte de quinto año de la Escuela Nacional, lo elegimos. Es un gran animador de los niños, docentes y público en general. Lo aman. Estamos todos orgullosos que represente a Sunchales. Lo elegimos para la fiesta de graduación. Noemí Muñoz. Gracias, chicas. Después le mando la transferencia. Brian, a ver, ¿qué me dice? Puchi del Mastro. Éxitos para Brian. Es un capo. Felicitaciones a seguir avanzando. Bueno, ¿has cosechado amigos a lo largo de tu carrera? Mucho. Amigos verdaderos. Tengo mi círculo de amigos. Sí, muchos amigos del trabajo. Sí, mucho. ¿Viste qué? Es lo que pasa, Brian, que cuando uno va creciendo, los amigos cada vez se van achicando. No sé. Quizás porque uno va eligiendo también, ¿no? No, pero, claro, es también el tiempo. Dónde está el contenido. Uno, compañeros de la vida y amigos a lo largo de la vida vas a tener un montón. Sí, sí, sí. Pero quizás tus cosas más íntimas uno va como resguardándose. El círculo, tengo el círculo de mis amigos que los nombré el otro día en el streaming. ¿Ah, sí? Que es donde estábamos compartiendo todo. ¿Sí? ¿Hay algún mago que te hace la competencia, que te la hace difícil o no? Hay uno pelado acá en Sun Chales, que lo tengo entre ojo y ojo. ¿Sí? Que lo tuve... No, el chapa, el chapa. Ah, el chapa. Porque viste que a veces surge este tema de la competencia. Cuando es sana, es bienvenida. Ahora, cuando hay mala onda, envidia, mala vibra, ahí decís... No, a ver, es una cuestión de inseguridad. Totalmente. Entre artistas, aparte, nos sabemos respetar, todos sabemos lo que cuesta llegar a ser algo y demás. Y allá con estos chicos que no nos conocíamos, ya somos todos amigos. Uno está trabajando en un teatro, otro hizo televisión allá en Buenos Aires. Y ya quedamos con el contacto y ya quedó esa amistad artística que le digo yo. ¿Cuántos años hace que estás trabajando en esto? Yo empecé a los 15, siempre lo repito, parezco Lissita Gliani con la historia de ella. Empecé a los 15, tengo 20 y tantos largos, nada, tengo 30, y hace 15 años que estoy con esto y todo. Con esto y que estás también confiando en vos. Eso también es duro, ¿no? Que estás viviendo de lo que te gusta, que no debe ser fácil. Gracias a Juli, mi psicóloga, que me aguanta siempre en terapia. Sí, bueno, pero está bueno eso. Sí, sí, sí. Le mandamos un beso a Juli. A ver, ¿qué me dice Chela? La Ivana lo eligió para su despedida de año de mujeres activas. Espectacular. Ah, en fiesta. ¿Sí? ¿Qué te gusta más hacerte? ¿El tipo de show para todas las edades? Me divierto en todo porque... Porque aparte cada público es diferente. Totalmente. Y me aburro muy rápido. Me aburro muy rápido de decir, bueno, ya hice esto, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Me aburro en el buen sentido, ¿no? Y me aburro en el no quiero hacer algo. No, no, que estás pensando siempre en buscar algo nuevo para poder sorprender. Y me encanta que vos, por ejemplo, llegues y me digas, mira, quiero hacer mi cumpleaños, cumplo 50. ¿Qué podemos hacer? Y yo, perfecto. Chicas, ¿qué podemos hacer? Mira, podemos hacer esto, 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 lo otro, lo otro. Y yo te mando una propuesta. Y eso para el artista por ahí es como más enriquecedor a la hora de producir, moverte, hacer. Y también lo que ya venimos haciendo los eventos. ¿El público es exigente el de Sunchales con respecto a otras localidades? Súper, súper. Acá aparte dice que cuando jugás de local es más difícil. Yo, el desafío grande que tuve este año fue los carnavales. Sí, me encantó la conducción y te lo dije. Y bueno, gracias por eso. Sabés que te lo dije, ¿no? Fue muy difícil porque, sí, porque tienes que estar a la altura, ¿no? Y yo siempre tengo fe de que, bueno, a comerse el mundo, después sale lo que sale, ¿no? Pero digo, bueno, me voy a comer. Y fue tener un mega escenario, una mega producción para donde vos tenías que estar a la altura de eso. Y los desafíos son geniales porque, lo voy a decir de esta manera, te cagás en las patas antes de arrancar. Pero después cuando arrancaste y cuando entraste, ya está. Y eso también te lleva el hacer, el hacer, el hacer. El no parar. Por ejemplo, yo hace ahora, por ejemplo, me pasa que hay años que son guau y años que son súper estables. Bueno, tiene que ver con la economía del país también, ¿no? También eso, y por ahí los que hacen algo del otro lado, yo sé, artístico, demás. No todos los días vamos a tener, por ejemplo, estas oportunidades que me pasaron a mí ahora en Luzu. Y yo digo, sí voy a ir porque de esto yo lo voy a usar como trampolín para otra cosa. ¿Y si te llaman para trabajar, irías a Buenos Aires? Sí, 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 sí. Es que le dije a las chicas, tengo el número de la productora, de Manu, de ahí de Luzu, y quedé muy amigo de los chicos, le digo, cuando necesiten vengo a contar las vivencias del pueblo. Le digo, sí, dale, dale, dale. Eso, ser metido, no tener vergüenza. Sí, no, ir aparte por tus sueños. Porque vos no le estás haciendo mal a nadie. Claro, claro, claro. Estás siempre con mucho respeto. Sos, creo que la gente te lo está diciendo, sos muy buena persona. Tenés valores muy nobles, Brian. Y eso trasciende la pantalla, ¿viste? Sí, sí, sí. Cuando, viste, hay gente por ahí que, qué sé yo, que se desvía un poquito, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, digo, por ahí la popularidad, la fama, hace que uno pierda esos valores. Sí, totalmente. Y la esencia de esa persona. A veces te cega, a veces te cega. Como te dije, después eso se cae, porque tarde o temprano la gente no lo termina comprando. Por eso. Entonces, lo más difícil, llegar es fácil, sostenerse es difícil. Muy difícil. Muy difícil, pero no imposible. Claramente, por eso mismo digo, esto es un montaña, valle, montaña, valle. Y hay que ir subiendo las montañas y también aceptar el valle. Cuando estamos en quietud, bueno, hay que aceptar esto. Y mientras tanto, bueno, ¿qué hacemos para volver a esa montaña? Exacto. Es un trabajo constante y así, así van 15 años que no te das cuenta. Bueno, y van a ir muchos más. Ojalá, ojalá. Porque ojalá que a través de este streaming en Luzu TV se te hayan abierto las puertas. Ay, creí que iba a decir en el streaming del Canal 4. Bueno, ojalá también. Yo ya estaba. Bueno, se te hayan abierto las puertas. Mira, no tengo, qué raro que todavía ninguno de los tres dueños se ha comunicado conmigo. No estarán mirando el canal en este momento. Porque Juan Carlos mira todos los medios del programa. Ah, bueno, bueno. Seba también y Elena también. Bueno, ya deben estar debatiendo, ¿eh? Si vas a estar o no. Hay votos que sí, que piden acá que estés. Votos sí al streaming de Brian en Granada. De Brian, ¿eh? De Brian con Betito de Operador. Sí, claro. Ya tenemos el equipo armado. Ya tenemos el Pulpo Central. Sí, ¿y de noche? ¿En qué horario te gustaría? Un jueves a la noche. ¿Ponele? ¿Jueves? Sí, creo que de 9 a 11 o algo así. Después de Noticieros Central. Total, después queda on demand en las redes de Meridiana. Claro, después queda grabado en el YouTube de Meridiana y cada uno lo puede ver cuando puede. A la hora que quiera. A la hora que quiera. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto te gustaría estar? ¿Cuántas horas? Yo creo que con dos horitas estaríamos re bien. Sí. ¿Sabés para qué serviría? Para mostrar todo lo que hay en Sun Chales, porque hay un montón de cosas. Sí, un montón. Desde mi punto de vista artístico, por ejemplo, que me relaciono con mucha gente, conozco un montón de artistas, gente que, qué sé yo, hace algo en arcilla o hace algo en porcelana. Y vos decís, estaría re bueno hacer un taller y darse cuenta que es re difícil hacer, por ejemplo, esas flores de porcelana que está ahí. Y alguien te la hace re fácil ver a ellos. Todas esas cosas está bueno contarlas y es el día a día de cada uno. Y ser transparente. No sería nada que ver a un vivo como esto, que es un poco más preparado. Sí. Eso es lo que va a ser. Bueno, acá también no hay nada preparado, pero les quiero decir que si no hay una cuestión de productor, no hay una cuestión de códigos televisivos, de lenguaje televisivo que hay que respetar ciertas normas. Por eso está el streaming, que es otra posibilidad que se dio ahora con los medios de comunicación social y que es lo que se viene, porque es así, en Europa ha sido furor, incluso, fíjate las grandes figuras del deporte. Leo Messi no ha ido a ningún canal de televisión, quizás formalmente, pero en el streaming de este influencer, que fue el que copó en su momento cuando estaba allá, que dio reportajes y uno se muestra también desde otro lado, un costado más descontracturado. Claro, más la persona, no el personaje, porque los artistas por ahí tenemos la persona y el personaje. Y lo que la gente ve siempre es el personaje y la persona es lo que se muestra en un stream. Y es tan difícil llegar a eso, ¿no? A cómo es esa persona, porque a veces depende también de la interacción que mantenés con la persona que te está entrevistando. Claro, totalmente. Es un poco la confianza, si se da o no se da. Y bueno, nada, es eso, es ser transparente como dijiste, Brian, vas a ir por buen camino. Nos despedimos con un truco de magia. Totalmente. A ver si me tengo que participar. Te voy a atar ahora. No, mentira, mentira, no, no te voy a atar. Tengo tres sodas, como te digo, que tienen nombres particulares. Jessica es la más chiquita del grupo. Jessica. Ahí está, voy a este lado, ahí está. Jessica es la más chiquita del grupo. Jacqueline es la mediana y Joana es la más larga. Las tres con Y. Con Y. Jessica, Jacqueline y Joana. Te faltó Jennifer. Jennifer. Claro, no, ellos son Jessica y Jessica y Joana. Jennifer López. Vinieron con un problema que eran diferentes y que estaban cansadas de que una le digan petiza, esta no tenía tanto problema y a esta que le digan demasiado alta, tenían problemas. Entonces vinieron a pedirme ayuda. Yo puse a Jessica, Jacqueline y Joana en mis manos, junté las tres puntitas de abajo, ahí está, tiqui tiqui, y muy bien. Y una vez que junté las seis puntitas, necesito, por favor, que vos soples a estas sogas. Sopla, por favor, ahí. Listo. Sucedió algo mágicamente que de repente, charán, 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 Jessica, Jacqueline y Joana pasaron a ser las tres como. Iguales. Iguales, totalmente iguales, claramente. Entonces estaban contentas porque eran iguales, se divertían, pero se dieron cuenta que ahora no sabés cuál es Jessica, cuál es Jacqueline y cuál es Joana de este grupo. Entonces les dije que ser diferentes está bueno. Así que las puse en la mano, conté uno, dos, tres, chasqué los dedos y mágicamente volvieron a aparecer Jacqueline, que es la del medio, volvió a aparecer Jessica, que es la más chiquita y volvió a aparecer Joana, que es la más grande del grupo. Y cada una con sus individualidades. Cada una con sus individualidades. Que de eso se trata. Que de ser diferentes está bueno y no tenemos que ser todos iguales. Es mago. Es mago, sí o no. Un aplauso, un aplauso. Bueno, por más shows de magia, por más animación, por más entrevistas como estas, te deseo lo mejor, Brian. Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos en el streaming dentro de poquito. Ay, ojalá, mirá. Primera invitada del streaming, la señora Marina Ferrer. Bueno, la vuelta al perro te lo dije. Un gran tema para debatir en el streaming. Si escuchan alguien a los bocinazos, soy yo que los domingos estoy apurado. ¿Qué pasa? Claro, y siguen en el medio. Viste, sin dejarte en lugar. Primer tema, noten. La vuelta al perro. Pero aparte, pasan las generaciones. O sea, yo era chica, existía la vuelta al perro. Mis hijos son adolescentes. Claro. Y también sigue estando. O sea, eso es algo, creo que es la idiosincrasia que tienen las ciudades chicas, ¿no? Es así. Aparte, ¿dónde vamos? La típica pregunta. ¿Qué hacemos un domingo a la tarde? Salía que va a estar nafta. Sí. Y ahora como está la nafta, no sé. Bueno, igual, igual. Bueno, gracias. Gracias, Marina. Un placer recibirte. Gracias. Lo mejor para vos, Brian. ¡Gracias!